Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Ey Las botellas de vino terminan en vidrio Ey Y tú puta, en verdad que te envío Ey Pero nada Tú vas a extrañarme cuando ahora en la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola, perdida en la nada